Hola que tal amigas y amigos como están? Espero que todos estén muy bien y quien les habla Tsunami Bueno mi gente como pueden observar aquí vamos a hablar nuevamente sobre Active o Avive Que es la nueva criptomoneda que estaremos minando muy parecida a lo que sería Satoshi Les voy a dejar el link de Satoshi para las personas que no conocen Satoshi Les voy a dejar el link de Omega también para las personas que no conocen Omega Estas aplicaciones pues te permiten generar dinero desde tu hogar con tu teléfono sin invertir ni un centavo Solamente invirtiendo tu tiempo claro está Bueno como pueden observar esta sería la plataforma en la cual pues Recuerde que les dije algo sobre el Twitter Ustedes tienen que seguir en lo que sería aquí donde dice Hydro Le va a aparecer algo como Twitter Algo aquí le van a dar donde dice Client Client, Beteser for Revolver Ustedes tienen que reclamar todo, todo lo que ustedes puedan ver ahí lo reclaman De hecho aquí está para reclamar lo que sería lo de Twitter Vean aquí que por ejemplo si ustedes siguen, lo siguen a ellos ¿Verdad? En lo que sería su Twitter Ustedes van a obtener, le dan siguiente y después que le den la siguiente Se van a su, copian su enlace ¿Verdad? En este caso yo estoy siguiéndolo Van a donde dice perfil, en su perfil y copian lo que sería el arroba punto Su nombre ¿No? Su nombre de usuario ¿Vale? En mi caso sería arroba tsunami ¿Verdad? ¿Qué hacen después? Pues lo pegan aquí Donde está el pajarito este que ustedes ven aquí Van a darle allí y le van a pegar lo que sería el lacombs El lacombs de ustedes, con el símbolo de arroba Vale, ya que lo hagan ¿Verdad? Le dan a confirmar y cuando lo confirmen Se les va en unos pequeños minutos O tres minutos más o menos, dos minutos Yo creo que me demoró como un minuto y medio Les va a aparecer lo que sería esto de Klein aquí Ustedes tienen que reclamar ahora el poder Aquí dice que van a reclamar 50 mil de poder ¿Vale? Eso es lo que tienen que hacer para ustedes poder minar Entonces tenemos un poder más de minado Ahora, tenemos aquí los BTC Red War A esto los podemos reclamar, ustedes los reclaman Y tenemos aquí también lo que serían los Vivex A Vivex, ¿Vale? Que esos son las criptomonedas que estaríamos O el token que estaríamos minando De los Hydro que están regalando ¿Vale? Tenemos en el apartado de Team De todos los usuarios que hemos referido Como pueden observar, hemos referido ya varios De ayer a hoy, o de hoy a hoy Hoy a hoy, porque no siquiera ha pasado el siguiente día Pero estoy haciendo el video para que las personas entiendan un poquito más sobre esto Como pueden observar, aquí nos dan 0.87 de Bitcoin 0.0087 ¿Verdad? 0.0000 Bueno, 87 Satoshis Por cada referido, 87 Satoshis ¿Verdad? Listo, 87 Satoshis Vamos a reclamarlos todos Bueno, en este momento tengo problemas con la red Pero bueno, tenemos en el nivel 1 Que serían referidos míos directos Tenemos ya aproximadamente unos Cuántos, no sé cuántos serían Pero en este apartado aquí nos dice Cuántas personas tenemos ¿Verdad? Y cuál es su poder de minado Como pueden observar, aquí está el poder de minado de este No han hecho Algunas verificaciones allí Y aquí, de hecho El que más tiene ahorita hasta el momento De todos mis referidos Es este que tiene 300 300.000 300.000 7.800 7.800 Es el que más tiene Como quien dice Poder de minado, ¿no? Entonces vamos a darle aquí a Klein Vamos a ver si lo logra reclamar Parece que el Nintendo mío está un poquito lento Vamos a volver a abrir lo que es el aplicativo Para ver si entra ahora de manera efectiva ¿Verdad? Con mis datos Entonces aquí comenzará a cargar lo que es el aplicativo Ya les enseñé el día de ayer Bueno, hoy mismo Parece que el video lo voy a subir mañana Claro que está Pero bueno, vamos a decir así Del día de ayer les enseñé un video En el cual, pues Como era la cuestión aquí Para hacer los reclamos Vale Vamos a Tien Para reclamar lo que serían los BTC Los BTC que tenemos ganados Vamos a la Klein ¿Verdad? A todo lo que tengamos aquí Klein Klein O reclamar Reclamar Vale Por el momento no se sabe Cuando será el lanzamiento De este aplicativo Pero esperemos que también sea pronto Tenemos en el nivel Uno No dice cuántas personas tenemos En el nivel uno No nos dice Pero a ver No nos dice en el nivel uno El estatus Pero si se cae como unos 15 ya Y en el nivel dos Que son los referidos De mis referidos ¿Verdad? Tenemos tres Ahora ¿Qué quiere decir Improgreso y pendiente? Pues Lo que dicen En proceso Son los que están minando ya Los que están minando así como estoy yo Minando Los que están minando Los que están pendientes Que todavía no han activado Lo que es la minería Vale Vámonos a Tool Esta parte es muy importante Y lo pueden aprovechar Con los grupos Que yo Comparto Que son los grupos De Satoshi Y los grupos Todos esos grupos Ustedes pues Simplemente aquí voy a cancelar esto Para que ustedes vean Cómo es la cuestión A ustedes les va a aparecer aquí Una serie De 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 Tarjetas Hash ¿Verdad? Para nosotros compartirlo Con los usuarios Estas tarjetas Hash Son muy parecidas A las de Satoshi Ustedes le dan aquí Join ¿Verdad? Para participar con otro usuario Y si le dan En Ineati Pues ustedes deciden Cuántos usuarios Quieren que participen En esa tarjeta Pues si son 5 Ustedes le dan 5 Y le dan Invite ¿Vale? Lo que tienen que hacer es Copiar este link ¿Verdad? Este link que está aquí Y le dan al usuario El usuario que lo quiera Que lo quiera ayudar Se lo dan al usuario Este código Tienen que copiarlo Y enviárselo al usuario Aquí el usuario El usuario que está En Que es su invitado Le va a dar allí En Join ¿Verdad? Le da en Join Y pega lo que sería Ese código Y le da confirmar ¿Vale? En este caso Pues no puedo hacerlo Porque soy yo mismo Pero le da ahí Y ya automáticamente Se les aplicará Un usuario Y un poder de minado Entonces cuando ya Termine todo Pues ustedes Pueden liberar El poder de minado Muy parecida A lo que sería Satoshi También está Lo que sería Mi Profile Donde pueden observar Donde tenemos Lo que serían Las ganancias En BTC Por los invitados ¿Verdad? Y tenemos Ganancias En lo que sería El Vivas ¿No? Que es el criptoactivo Vamos nuevamente AIDRO Y como pueden observar Aquí tenemos En el TEAM Tenemos El poder de minado De todo el grupo TEAM Power Como pueden observar Yo tengo Un poder de minado De 350.000 Y el poder de minado De todo mi grupo Es de 667.600 Ese sería El poder de minado De todo el grupo De toda la agrupación ¿Vale? Y bueno Lo que tienen que Entrar Cada 24 horas Y minar Lo que serían Las 24 rondas Las 25 rondas Que les dan Cada hora En lo que sería Cada Cada día ¿No? Nada más Le vamos a dar aquí En Client Y automáticamente Se pasaría A lo que sería Al VIVAX ¿No? Al token Que ustedes están minando No se saben Cuanto puede salir El token Pero esperemos Que si salga pronto Y que salga A un buen A un buen precio También recuerden Que aquí en esta parte De aquí arriba Les dice Donde estamos ubicados Prácticamente ¿Verdad? Y si tienen otras personas Por aquí alrededor Ahí les dice El mismo aplicativo Si tienen otras personas Que también están minando En su grupo ¿Vale? En este caso A mí me detectó Que estoy en Toralba No son de G-Sain Porque tengo una VPN Y bueno Me imagino que por eso Es que sale eso Pero en realidad Yo estoy en Venezuela Y bueno Vamos a seguir aquí Hablando sobre Bueno Ahora sobre Sobre el El cobro ¿Verdad? Mira lo que nos dice aquí Que esto vamos a traducirlo Para cuando ustedes inviten ¿Cuál es el beneficio De las De los usuarios Para que ustedes vean Qué poder de beneficio Obtienen ustedes Cuando Se registra un usuario Con su referencia Vale Vámonos acá Y vámonos al traductor En el traductor Vamos a traducir eso Que nos dice allí Ya que la plataforma No está en español Bueno Vamos a darle aquí Vamos a darle donde dice Cámara Y vamos a agregar Lo que sería Esta captura de pantalla Y como pueden observar Cuántos más amigos Invitas a unirse a tu equipo Más fuerte será el poder De tu alma Y más recompensas En monedas Obtendrás El poder del alma En tu compañero Es del equipo Que permanece intacto Cuando destruye Tu poder de alma Tu compañero de equipo Solo puede contribuir A mejorar Tu South Power Cuando están activos Reclamando los Aero Compañeros de tu equipo Nivel 1 Que se unen A Vive Usando un código De invitación Directamente El 20% De South Power Se contribuirá A tu poder De minado Compañeros nivel 2 De su equipo De Vive Obtendrán un 10% Vean Que bueno es esto Que quiere decir Bueno Que aquí Cuando ustedes estén minando Aquí El poder de minado En este caso Mío Es de cada hora 0.40 ¿No? 0.48 Esto puede variar Según los usuarios Que estén minando Entonces si más usuarios Están minando Pues mejor aún Porque tenemos Un poder de minado Aún mayor Entonces este es el poder De minado cada hora Pero puede aumentar Según tu team O según tu poder De minado Entonces esto es muy importante ¿Cómo nosotros Podemos aumentar Ese poder de minado? Ya les dije Que lo podemos aumentar Con Con Invitando a los usuarios Y con las tools Con las tarjetas De regalos Que viene siendo Miren aquí Tienen dos tipos De tarjetas La tarjeta de regalo De hash Que son estas Que ustedes ven aquí Que les expliqué Ya anteriormente Y las tarjetas Ahora Giscard Las tarjetas De regalo Vale Que yo se las dejaré En la descripción Esta tarjeta de regalo Para que ustedes Las apliquen ¿Vale? Estas tarjetas Ustedes las aplican ¿Cómo las aplicamos? Vamos a ver ¿Cómo las aplicamos? Vamos aquí Donde dice Use Aquí Ustedes le van a aquí Donde dice Use gift box ¿Verdad? Allí Y van a poner Ese código Que está allí ¿Vale? Vean que es Muy parecido a Satoshi Van a poner ese código Y después que lo pongan Mira Vamos a poner Supongamos que vamos a poner El código Vamos a darle aquí En cancelar Copian el código ¿Verdad? Lo envían a los usuarios Y lo pegan El usuario Se lo va a pegar Le va a confirmar Y listo ¿Vale? En este caso Yo no lo puedo usar Porque es mi mismo código ¿Vale? Entonces dejaré Estos códigos Se los dejaré allí Para que ustedes Los usen Para que su poder De minado Aumente Vean aquí ¿Qué nos dice? ¿Qué hace esto? Muchachos Yo les voy a explicar Si por ejemplo Ustedes usen mi código ¿Verdad? Les voy a explicar Para que entiendan Un poquito Si ustedes usen mi código Yo voy a ganar Un 2.000% En mi poder 2.000% En mi poder Y ustedes van a ganar 50.000% En su poder 50.000 de poder Entonces Ahí en la descripción Les dejaré Lo que serían Las tarjetas Para que ustedes Las apliquen De igual forma También estarán Lo que son Las aplicaciones Para que ustedes Puedan ya Trabajar con El poder de mineo Que este es Este es acumulativo Pues por ejemplo El final power Pues puede ser De este Entonces A cada uno Va a aumentar Un 5% ¿Verdad? Si ustedes se meten Más Yo tengo un 5% De esto Y así sucesivamente Va aumentando El poder de mineo No sé cuánto Nos den semanalmente Porque estoy Investigando un poquito Más solo la plataforma Pero a mí me dieron Dos al iniciar sección Por lo tanto Ustedes también Creo que les va a funcionar De igual forma Vale En mi profile Ya les enseñé Pues le va a salir su i Aquí pueden Cambiar su nombre Aquí lo pueden editar Y cambiar el lenguaje En este caso No sale otro idioma Que no sea Sino chino Árabe Y otros idiomas Hay todo raro En este caso Yo confirmo Con el inglés Que es lo que Más o menos Más entendible Y bueno Como pueden observar Tenemos aquí En los BTC No sé cómo se reclaman Todavía no entiendo Si hay un mínimo Para retirar Todavía no sé Vale Aquí nos dice Solamente No dice nada Así como De reclamarlo Hasta el momento Pero solamente Estamos reclamando Lo que sería Vives Vale Y así sucesivamente Muchachos Esta es toda la Toda la información Cómo se Cómo se usa Todo el tutorial Completo Desde cero De este aplicativo Así funciona No tiene más Nada No tiene otro truco No tiene nada Simplemente es Eso es todo Lo que tienen que hacer Y compartir A diario Lo que serían Las tarjetas Que les dan Y bueno Los grupos Pueden compartir Esas tarjetas Como siempre Se los he dicho Y bueno Ahora sí muchachos Gracias por ver el video Esperemos que Bueno No vamos a Finalizar este video Porque todavía faltan Otras cositas Más que explicar En otros aplicativos Para las personas Que son nuevas Vale Entonces Vean aquí Vámonos atrás Un momentico Y también estamos trabajando Con una plataforma Que se llama Omega Ay disculpen 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 Vamos a entrar A Omega Vale Como pueden observar Omega Tenemos prácticamente Unos mil seiscientos Moneditas ya No sé Cuánto saldría Lo que es el precio inicial Pero sí sé Que saldría Más de 0.02 centavos Así que Esto también puede ser Un boom muchachos Como pueden observar Tenemos mil seiscientos catorce Tenemos cincuenta y ocho Personas minando Aquí en este En este aplicativo Que también lo veo De mucha confianza Y espero que Esto salga A un buen precio Vale Hasta el momento Estos dos aplicativos Están muy genial Como también lo está Lo que sería Lo que sería Satoshi's Mind Para las personas Que no conocen Satoshi's Mind Funciona de la misma manera Como explicamos anteriormente Recibimos en este caso El poder de minado Están usando ahorita En este En este En este En este pequeño evento Están haciendo Una letra De la suerte Para votar Y entonces Ustedes ganan Lo que serían Core Un Core Equivale Aproximadamente A dos dólares Punto veinte Ahí está Entre subida y bajada Y bueno Igual que las tarjetas Hash Aquí ustedes pueden Compartirla con los usuarios Para aumentar su poder De mineo Y también tienen Las tarjetas De regalos De 30k Para los usuarios También que si la quieren Compartir con los usuarios Para que Puedan participar En los Airdro Estos Airdro Pues Hasta el momento Estos tres No sé si tengan Algún valor Pero Los primeros Que tuvimos En 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 lo que sería Nuestro Nuestra cuestión De core Fueron Aproximadamente Aquí Aquí pudimos recoger Aproximadamente Unos 10 mil dólares En este aplicativo Fue muy bueno Y todavía está repartiendo Dinero como lo pueden Observar También les sale un anuncio Aquí muchachos Donde ustedes pueden Ganar 20 cores Noticia importante Nos dice aquí Esto lo vamos a leer En el próximo video Yo no quiero La grama de este video Porque no quiero Tampoco hacerlo Tan extenso Y bueno muchachos Si les gustó este video No olvides que En la descripción De este video Están los links Para que ustedes Se registren En todas estas plataformas Y puedan obtener Dinero a diario Sin invertir Un centavo Ya saben Quienes habló Les habló Tsunami Y estamos en el canal De la más Que ilumina a ti Hasta la próxima